Bueno, yo justo estaba comentando en la pausa y mientras le cableamos y poníamos los cables que en realidad, a diferencia de lo que de repente muchas otras personas puedan decir, nosotros consideramos que en realidad era un acto muy valiente lo que ella había hecho y que de una u otra forma reivindica la política, esa política que está tan venida a menos, que se considera sucia, baja, corrupta, plagada de mentiras. Entonces me parece que es como un aire fresco y tiene que ver con lo que decimos muchas veces, renovemos la política, frases que hemos trabajado en algunas campañas. Entonces lo primero que yo, bueno en realidad hay muchos temas para conversar Verónica y muchos de ellos tienen que ver más que nada con la legitimidad, con lo que pensamos de nuestra democracia, del parlamento, pero igual quería preguntarte una vez más sobre tu participación en este proceso de lo que ha tenido que ver con Espinal, los movimientos, los reclamos de la población. Tú estabas al corriente de este proceso, habías intervenido, porque de alguna manera se te ha también acusado, digamos, incluso amenazado con llevar ante la Comisión de Ética, ¿verdad? Por haber asusado de alguna manera a esta población. Sí, no solamente eso, la Fiscalía también está en un proceso indagatorio, recogiendo información, así que todavía va a traer cola, pero... Ah, bueno. Sí, 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 sí. Pero, bueno, muchas gracias Jenny. Y sí, efectivamente, el tema de Espinar es un proceso que se venía incubando hacía mucho, mucho tiempo, y particularmente en los últimos meses, desde el año pasado, que es cuando las autoridades locales de Espinar empiezan a incidir con mayor claridad, persistencia ante el Ejecutivo para que se atienda a sus demandas, que tenían que ver particularmente con el tema ambiental, ellos señalan una situación de contaminación en comunidades aledañas al proyecto Tintaya, y también pedían un acompañamiento por parte del Ejecutivo a este proceso de reformulación del convenio Marco, este convenio entre las autoridades, las organizaciones sociales de Espinar y la empresa. Esto por los canales institucionales desde el año pasado y ya en estos últimos meses había incluso un primer acuerdo para tener una mesa de diálogo, un plan de intervención ambiental, pero por, a mi entender, malos gestos políticos, errores gravísimos de comunicación, es que se corta el establecimiento, esta posibilidad de diálogo, se instala la desconfianza, y con, digamos, en lugar de persistir con el diálogo, con el despliegue de las fuerzas armadas y gestos como esos, es que se empieza con esta escalada de violencia, que tiene los resultados que ya conocemos. Entonces, yo creo que estos errores de comunicación, por lo menos de comunicación, pasan por, por ejemplo, este doble discurso, a la gente de Espinar se le reconocía su demanda, se le decía, muy bien, vamos a hacer un plan de intervención ambiental, efectivamente aquí hay una problemática real y legítima, pero esos mismos interlocutores que ante la gente de Espinar reconocían su demanda, en los medios de comunicación nacional salían a decir que, uno, no hay contaminación, afirmándolo categóricamente, por un lado, y por otro lado diciendo que este era un tema con intereses políticos, de gente extremista, ¿no? Entonces, ponte tú, Jenny, en lugar de la gente de Espinar, ¿no? ¿Qué es esto, no? Gravísimo, gravísimo, ¿no? Y luego, pues, el estado de emergencia que se dio, creo yo, en un momento en que a lo mejor era necesario, porque la escalada de violencia era tal que había que calmar un poco las cosas. Pero otro gesto gravísimo, ¿no? Por ejemplo, el momento en que se detiene al alcalde de Espinar. Era un momento en el que el presidente regional había dicho públicamente que tenía el encargo del premier de convocar una mesa de diálogo. Prácticamente el alcalde se sintió como emboscado, ¿no? Pero, por supuesto. Y el presidente quedó así como colgado de la brocha también. Efectivamente, entonces, ¿no? Se convoca a un diálogo, hay una primera coordinación entre las autoridades locales, organizaciones sociales, y en ese contexto de apertura de diálogo se lo detiene de manera arbitraria, violenta, se lo detiene Jenny y se lo retiene en una delegación policial que está dentro del campamento de la empresa minera. Entonces, nuevamente, ponte tú en el lugar de la gente de Espinar, ¿no? ¿Cómo? A ver, detienen a mi alcalde y lo llevan dentro del campamento de la empresa.